¡Suscríbete al canal! ...de lo que hemos hecho. Arranco es un gestor de fondos. Comenzamos hace poco, este año, comenzamos por un proyecto. Estamos basados en Santiago y Chile, tenemos un interés en la región. Y esto nace a través de un proyecto y en definitiva de una oportunidad que vimos. En particular, yo vengo del sector forestal, trabajé muchos años en Celulo Sarauco, que es una gran empresa que está con activo en Latinoamérica, en Norteamérica, Europa y África. Y particularmente en Chile lo que estábamos viendo era que se estaba formando un ecosistema, que era un ecosistema de innovación, en particular abordaba temáticas relacionadas a temas de cambio climático, temas relacionados a la cadena de valor forestal. No me refiero a plantaciones, sino que todo lo que engloba la cadena de valor forestal, desde el inicio que tiene que ver con el acceso a la madera, temas de agua, pasando por la transformación de la madera, hasta finalmente los productos finales, que son temas de construcción, muebles, productos de valor agregado en torno a la madera. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Si bien habían empresas, universidades, centros de investigaciones, están naciendo muchos proyectos de transferencia tecnológica, de innovación, empresas o emprendimientos que estaban abordando problemáticas locales, a través de la innovación, innovaciones locales que abordaban problemáticas locales también. Y un emprendedor, una empresa cuando necesita innovar, necesita crear, una de las primeras cosas que se enfrenta es el financiamiento. En Chepalde, si yo dentro de Arauco trabajaba, fui uno de los que armó el área de innovación de la empresa, pero mi día a día estaba justamente en el área de finanzas, entonces me tocaba un poco ver esta problemática. Entonces, un primer tema clave era el financiamiento. No sé, alguien acá es un emprendedor o tiene su empresa, se ha tratado de ir a levantar capital, pero yo creo que las problemáticas independientes del país, poco se repiten. ¿Y cuáles son esas problemáticas? Primero, los emprendedores o las empresas iban, realmente lo primero, a las grandes empresas, a Arauco, otra. Y a buscar, bueno, asociémonos, yo tengo este proyecto, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Y lo primero que ven, obviamente, es una aversión al riesgo. Dicen, fantástico tu proyecto, pero no es mi negocio principal. A los gerentes sería más bien una distracción si los meto a trabajar en este proyecto en conjunto. Hay un problema también de escala, muchas veces hay empresas que son muy grandes y cuando llega una pyme, una microempresa, un emprendedor, pasar algún proyecto en conjunto dicen, gracias, pero la verdad es que yo me tengo que enfocar en estos proyectos más grandes. No sé, no estamos comprando una empresa afuera o estamos construyendo una planta grandota, entonces no hay un match. Y todas las iniciativas de sustentabilidad o de innovación, la verdad es que las empresas estaban en una fase más incipiente y hacían más bien ejercicios internos. Después, bueno, iban también a los family office, las familias o los individuos de alto patrimonio, quizás una escala un poco más pequeña. Pero bueno, se encuentra también con cierta aversión al riesgo. Cuando tú les hablas de tema de innovación, como que arrugan la nariz, si tú les hablas de temas ligados a sustentabilidad social, arrugan aún más la nariz, dicen gracias, pero no gracias. Hay muchas aversiones al riesgo o si no, buscan control del negocio, que también palpa al emprendedor un desincentivo, porque ellos están liderando este negocio, son emprendedores, quieren hacerlo crecer y ellos quieren llevar las riendas del negocio. Bueno, y algo que mencionaba, también muchas veces estos inversionistas separan lo que es las decisiones netamente financieras de las que son ambientales o sociales. Nos pasaba a veces que un emprendedor iba a un family office, un inversionista, decían, gracias, pero nosotros invertimos las decisiones netamente financieras o financieras. Si tu proyecto tiene un componente de abordar temas medioambientales o sociales, bueno, tenemos una fundación que se encarga de eso. Y la verdad es que no es lo que buscan, lo que buscan es un proyecto, hay que ver estos proyectos en su totalidad, ¿no es cierto? De triple impacto. Y en general lo que hemos visto es que el término inversión de impacto, es algo que en Latinoamérica es algo muy incipiente todavía. Uno ve en Estados Unidos, en Europa, en países más desarrollados, que las grandes instituciones financieras o las familias de alto patrimonio ya están incorporando todo lo que son indicadores retornos, exigiendo retornos medioambientales, sociales. Pero aquí aún es incipiente. Bueno, y después estos emprendedores van donde los bancos, que yo creo que tienen aún mayor aversión al riesgo, evidentemente los bancos tienen ahí su propia gestión de riesgo. En general los proyectos ligados a innovación o a sustentabilidad no encajan mucho dentro de sus áreas. Si otorgan créditos son más bien de corto plazo y a unas condiciones que muchas veces no es posible, no más para los pequeños emprendedores. Así que bueno, ahí fue cuando dijimos, como arranco acá, hay una oportunidad. Y esta oportunidad viene en lo que formamos, un fondo de capital de riesgo, Venture Capital, que era una pieza que faltaba dentro de este ecosistema. Finalmente lo que los emprendedores necesitan es un socio que les aporte capital, que crean en su cuento, pero no sea solo el capital, sino que además lo acompañen en este crecimiento, que sea un socio que les agregue valor, que les abra puertas, que les dé disciplina financiera, que los ayude a expandirse intencionalmente. Y fue así que con esta idea en mente, partimos obviamente por casa, se lo presentamos a Arauco, que es esta empresa forestal grandota, que ya estaba viendo formas de meterse aún más en lo que es el capital de riesgo. Y se lo presentamos al proyecto, dijeron, bueno, esto la verdad es que no hace mucho sentido. Nosotros como empresa, y todo lo que les comentaba anteriormente, es una distracción, todos estos emprendimientos, innovaciones, ligados a cambio climático, a la cadena de valor forestal. Pero nos interesa igual aportarles. Entonces ellos fueron nuestro primer inversionista en el fondo, y no solo inversionista, sino que dicen, bueno, y ponemos a disposición toda nuestra plataforma también. Así que con esa validación del mercado, ya nos embarcamos de lleno a armar este proyecto. Y así se forma el fondo RANCO, cuya tesis de inversión es invertir en innovaciones, tecnologías, emprendimientos, en pymes finalmente, que estén relacionados a la cadena de valor forestal. Que estas innovaciones aborden temáticas relacionadas a cambio climático, en particular mitigación y adaptación. No sé cuán familiarizados están con la cadena de valor forestal, pero cuando uno habla del sector forestal, la verdad es que es un sector muy crítico para combatir el cambio climático. Esto va muy de la mano. La estructura del fondo es más o menos estándar a lo que han visto, pero esta tiene una novedad, que incorpora todos los beneficios de lo que es capital de riesgo, estos socios que acompañan a los emprendedores, y por otro lado, también incorpora el mejor de los mundos de lo que es el capital de riesgo corporativo, o el corporate venture capital, en el cual tú tienes, como inversionista, uno de los aportantes es una empresa grande que también pone sus recursos a disposición. Con todos los resguardos de independencia que debe tener el gestor, con todos los resguardos de un cierto conflicto de interés, pero tú tienes ahí dos grandes empresas o instituciones en este caso, y también nos acompaña el BID, es otro de los aportantes, que también conoce muy bien el sector de emprendimiento, de innovación, de capital de riesgo dentro de Latinoamérica. Y bueno, la idea es invertir en un portafolio de 10 o 12 empresas, en cada uno de esos nos metemos y lo acompañamos en todo este crecimiento. Y la plataforma viene en varios ámbitos, es decir, de esta forma no es solo el capital, sino que están todas las oportunidades de inversión, lo que buscan los emprendedores, que a uno lo ayude a abrir puertas, a conseguir esa reunión con el cliente que está en otro país, a expandirse internacionalmente, todos esos son los beneficios que vienen por añadidura. Nosotros estamos ubicados justamente en un hub de innovación, este es un parque científico-tecnológico, dentro de la Universidad Católica en Santiago, en el cual también acompañan distintas empresas, parte de este ecosistema, pero el ecosistema es mucho más allá, también lo componen asociaciones gremiales, universidades que están repartidas en los sectores agroforestales, está el gobierno también, uno de los que está apoyando con financiamiento también, en forma de una línea de crédito blanda, es Corfo, que es una entidad gubernamental. En fin, es todo un ecosistema que se está creando, que aborda temáticas de cambio climático, temáticas de la cadena de olor forestal. ¿Qué cosas nos interesan? Y ahí hay un cruce entre lo que es mitigación y adaptación, y todos los temas que están relacionados a la cadena de olor forestal, o sea, cómo todas estas innovaciones pueden hacer que se mitiguen los efectos de cambio climático, y cómo la sociedad es menos vulnerable, cómo se adapta a este nuevo escenario, que ya es una realidad hoy. Estamos hablando de temas de construcción sustentable, en madera, todo lo que es energías limpias, eficiencia energética. Estamos hablando de todo lo que es el acceso al agua, el agua es fundamental en el sector agroforestal, cómo puedes optimizar el uso del agua, cómo tú permites un mejor, un mayor acceso del agua a la población. En fin, es una serie de temáticas que nos interesa. Y la madera en particular, la madera es un capturador neto de CO2. En fin, esto es triple impacto, pero como decía, a los inversionistas, en verdad, y acá el sector privado es clave en lo que es la inversión verde. Tenemos muchas instituciones que apoyan, pero si no enganchamos al sector privado, la verdad es que vamos a estar bien cojos. ¿Y cómo enganchamos al sector privado? Bueno, con las tres patas, pero el primero es fundamental. Por ahí lo mencionaban. Acá necesitamos buscar buenos proyectos, que sean rentables, y que además aborden las problemáticas de cambio climático. Y con métricas y metas. O sea, esto no puede ser solo una declaración de intenciones, si tú no los mides, la verdad es que no existe. Y tienes que ponerte metas también. Entonces, primero, buenos casos de negocio. Aquí tú tienes que exigir una rentabilidad financiera. O sea, esto va a echar a competir cuando tú solo presentas a un family office, a una empresa. Esto como instrumento financiero va a competir con otros instrumentos que están viendo. Finance first, que decíamos. O sea, primero, el check financiero. Es muy importante para traer al sector privado. Como oportunidad de negocio. Muchas de estas empresas que vemos necesitan capital de trabajo. El sector agroforestal es un sector de mucho equipo, de cierro. Hay muchas aceleradoras de negocio. Pero acá dentro de lo que nosotros como fondo esperamos es aportar con lo que se llama el missing gap. Es decir, hay una brecha, hay una oportunidad, una carencia de financiamiento para empresas, emprendimientos que necesitan capital entre uno a cinco millones de dólares. Lo que nosotros vemos es que para una pyme es un tamaño que de verdad te permite hacer un cambio. Cuando uno pone fichas muy pequeñas, la verdad es que no es mucho lo que uno puede lograr. Pero sí con fichas de este tamaño, ¿algo pasó? Fichas de este tamaño, la verdad es que... Bueno, sigamos. Fichas de este tamaño no es demasiado lo que uno puede hacer. Si realmente quiere hacer un cambio, hacer que esa empresa, ese emprendimiento se expanda a otros países, o duplique, triplique su capacidad de expansión, que contrate al mejor gerente comercial, al mejor gerente de finanzas. En cuanto al impacto medioambiental, bueno, yo lo había dicho, el sector forestal es clave en esto. La madera es un captador neto de CO2 y además también sirve para reemplazar otros materiales que son emisores de gases de efecto invernadero. O sea, tú a través de la madera, a través de la fibra, tú puedes reemplazar muchos productos que son no renovables, que son químicos, que son de origen fósil. Y finalmente la adaptación, que es clave. O sea, al final los que estamos sufriendo los efectos de cambio climático somos nosotros, las personas, y en especial los sectores más vulnerables. El sector agroforestal está alrededor de poblaciones netamente rurales, más vulnerables a los efectos de cambio climático. Entonces, hay una oportunidad muy grande de mejorar la calidad de vida a esas personas, a esas comunidades. Y cuando tú proteges el bosque, le estás dando también una fuente de trabajo, las personas, las poblaciones, cuidan el recurso forestal y se forma ahí un círculo virtuoso. Y bueno, lo que decíamos, y un poco el lema de esta presentación, o sea, se está creando una... Mediante transferencia tecnológica, mediante innovación, se está creando este ecosistema que combate el cambio climático a través de la cadena de olor forestal, que es una cadena bastante amplia y muy necesaria. De esta forma vamos a estar fomentando una bioeconomía. Y cuando tú fomentas la bioeconomía, ¿no es cierto?, vas a hacer que los bosques estén más protegidos, evitas la deforestación. Cuando la fuente de trabajo viene del bosque, viene de los productos no forestales, hay un mayor cuidado por este recurso que es tan importante. Finalmente, un poco las lecciones, un poco un resumen de lo que hemos hablado hoy día. Pero lo primero es que en la cadena de olor forestal hay una oportunidad importante para innovaciones en lo que es adaptación y mitigación al cambio climático. Lo segundo, el sector privado, y esto quiero ser como bien enfático, va a poder que lo repiten varias veces, incluso después de la presentación, los que conversan conmigo lo voy a volver a decir, el sector privado tiene que estar presente. Es muy importante y para eso mostrémosles muy buenos proyectos que sean rentables, que aborden de forma innovadora temas relacionados al cambio climático. Este es un modelo híbrido, medio innovador, que se puede aplicar a otros sectores también. O sea, si uno logra enganchar, no sé, una empresa sanitaria de agua, por ejemplo, puede formar un ecosistema de innovación en torno al agua, en torno al alimento. Este es un modelo que fácilmente se puede replicar hacia otros sectores. Y de nuevo, dije que lo voy a repetir varias veces, para traer al sector privado necesitamos también el apoyo de multilaterales, de instituciones que sean más tolerantes al riesgo. Yo creo que necesitamos un poco mostrarle al sector privado casos de éxito y para eso la verdad es que asociarse es clave. Y bueno, finalmente eso, asociarse es la forma en que entre todos podemos diversificar el riesgo, compartir riesgo, la forma cuando uno se asocia también le trae más oportunidades de crecimiento trae esta plataforma para todo este ecosistema. Así que, eso es. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.